Tutoriales de marimba presenta Voy a explicarles la canción del ticalito en esta primera parte Vamos a iniciar con una escala de sol Así suena la canción, sol, la, si, do, re, mi, sol, bemol, sol Y por ahí se escuchan las voces de fondo, un, dos, tres, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un segundo movimiento Va a llevar las juntas de sol Si, re, si, si, do, si, do, la, mi, re, si Tercer movimiento Sol, Si, Re, Si, Si, Do, La, Sol ¿De acuerdo? Cuarto movimiento Si, Do, Re, Mi, Do, La, Sol Mi, Re, Re bemol, Re, Si, Sol Sexto movimiento Séptimo movimiento Re, Do, Si, Do, La, Sol bemol Hacemos La, un puentecillo La, Si, Do, Re, Mi, Sol bemol, Sol Puente O preparación Sol, Sol bemol, Mi, Fa Y vamos a un siguiente paso más El octavo Ahí fíjense que tengo una cierta duda No quiero regresar a la canción Parece que es Mi O también suena con Sol Ya cada uno de ustedes Dará su versión final Entonces toco Re, Mi, Re Do, Mi, Re, Mi, Re, Re, Do, Mi Do, Re, Do, Do, Si, Re Do, Re, Do, Do, Si, Re Sería el noveno Sería el noveno El décimo Si, Do, Si, Si, La, Sol, Mi, Si, La, Sol, Mi, Si, La, Sol bemol, Re, Sol, Re, La Sol, 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 Sol bemol, Fa Y nuevamente Lo que ya conocemos Ahí para Y empieza otra parte Pues bueno esto fue el ticalito Espero que puedan ustedes disfrutar este tutorial Que puedan lograr y conseguir rápidamente Esta primera parte Quiero decirles que Es una canción que me parece Sumamente buena Estoy pensando en hacer alguna sección de reacciones Porque la verdad son canciones que Nunca había escuchado Pero que Hacen sentir muchas cosas Es un lenguaje Nos vemos en la próxima Un saludo grande Desde Tuxedo Desde Tuxedo Tres Chépan Desde Tuxedo De Tuxedo Tuxedo